Es Muñoz León, representamos el cambio, los demás son más de lo mismo, pero el cambio con libertad tiene que ser a favor del éxito, no del fracaso, de la gerencia, no de la incertidumbre. Por ahora vivimos en libertad, despierta y reacciona, piensa tu voto, porque si no, perdemos todos. La Rome. Un hombre que tiene experiencia gerencial y ha hecho una buena gestión dentro de la gobernación del Estado de Carabobo. Por Salas Romer, porque sí, porque ese es el hombre que manda aquí en Venezuela, para que componga todo esto, este país. Salas Romer, ese hombre, cambió a Carabobo y cambia a toda Venezuela, a todo el sur, a todo el mundo. Salas Romer, presidente. Las leyes en Venezuela generalmente no se respetan, incluso las más fáciles de cumplir. Muchos políticos piensan que la constituyente es la solución. No será otra constituyente como este semáforo nuevo que causa más problemas a la gente. Será más bien que necesitamos hacer lo que nunca hemos hecho. Hacer cumplir las leyes a todos por igual. Piensa en eso. Haz que tu voto cuente y elige a los candidatos que garanticen el verdadero progreso a Venezuela. Para que el cambio sea para nosotros. La gente. La gente es el cambio. Asociación Civil. En un mundial de fútbol. Yo comparto ese sueño. Pero ojalá este fuera el único problema. En nuestra Venezuela llena de dificultades y de retos. Nacimos en un país lleno de riquezas y posibilidades. Merecemos educación, trabajo y llevar el pan a nuestros hogares. Y sobre todo, vivir en paz. Yo he decidido entregar mi vida a este reto. Y este reto se llama Venezuela. Venezuela. ...a un paciente cada cuatro minutos con respeto al ciudadano. Ya es tiempo de que todo el país cuente con un servicio de emergencias de primera. Con tu ayuda, el hombre que cambió a Carabobo cambiará a Venezuela. Salas Romer, presidente. Esa se ha extendido mucho más allá de los sectores que antes eran sectores humildes. Ha llegado a la clase media, ha llegado a las clases altas. Venezuela toda se ha empobrecido porque está mal conducida, porque está mal dirigido el país. El país necesita otra dirección para dar una oportunidad a todos y para que podamos crecer. Los benditos tiros que siempre hay en mi barrio. Yo quisiera que los políticos cumplan con su palabra. Son venezolanos que quieren que las cosas cambien. Hagamos juntos una Venezuela mejor. ...del movimiento independiente por querer a la ciudad. Estamos apoyando a Luis Alfaro Aucero, un hombre honesto, maduro, serio y quien nos garantiza vivir en libertad. Vota por Alfaro.